Gracias compañeros, y estamos aquí como ustedes lo anunciaron con el candidato Pablo Mirolo para pedirle una especie de balance a esta hora de la elección. En primer lugar agradecidos a todos los dirigentes, los militantes que nos han acompañado durante esta selección de espacio, la verdad que han sido muy importantes para nosotros seguir consolidando nuestra participación del Frente Renovador Un País aquí en Santiago del Estero. Somos una fuerza nueva, política, naciente, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel provincial. Nuestra idea es seguir construyendo para futuro, la verdad que agradecidos por la participación, agradecidos a todas las personas que han confiado en este espacio político, y que obviamente esto invita a seguir trabajando y seguir construyendo hacia futuro, y seguir redoblando los esfuerzos para las elecciones generales. Los porcentajes que se dieron a conocer hasta ahora, ¿qué nos puede decir? Bien, bueno, por suerte lo que determina es una consolidación del Frente Renovador como una opción a nivel provincial, seguir trabajando para seguir consolidando este espacio, pero sobre todo seguir pensando que podemos empezar a construir una provincia futura. ¿Era lo que se esperaba? Sí, nosotros esperábamos estos resultados, como te decía, hemos hecho un gran trabajo a nivel provincial, a nivel local, aquí en la ciudad de La Banda, que también quiero agradecer a todos los vecinos de la ciudad de La Banda, que la verdad que nos han acompañado, y lo que significa también un aporte importante para nosotros que venimos trabajando en la gestión de la ciudad, el acompañamiento del vecino bandeño, para nosotros también ha sido fundamental. ¿Difieren los porcentajes que se manejan en La Banda con el resto de la provincia? Sí, por supuesto, aquí en la ciudad de La Banda hemos sacado más del 30% de los votos, lo cual para nosotros eso es muy importante, poder haber hecho una elección a nivel local, teniendo en cuenta que siempre, como decía, somos un espacio nuevo, estamos peleando con un aparato nacional, provincial, pero bueno, creo que esto invita a seguir creyendo en este espacio, a seguir participando, la mayoría de todos somos gente joven, nueva, que tenemos ideas de seguir trabajando para la gente. ¿Entendemos qué manera va a seguir trabajando hasta el mes de octubre, cuando es la elección? Como siempre lo hemos hecho, tratar de llegar con nuestras propuestas a toda la provincia, nosotros en esta campaña hemos recurrido a cada uno de los sectores de Santiago del Estero, a cada uno de los barrios de Santiago, de La Banda, y siempre nuestra idea ha sido trabajar con propuestas, nosotros siempre tenemos experiencia en la gestión, tenemos trabajo legislativo con nuestra diputada nacional, y siempre creyendo que podemos construir un país para todos. ¿Qué quiere decir que van a acentuar el trabajo ustedes? Bueno, a ver, creo que lo que quizás nos ha faltado es poder haber llegado con nuestras propuestas a algunos lugares, pero bueno, esto nos invita a redoblar los esfuerzos, creo que haber sacado una importante cantidad de votos en la provincia, nos marca que seguimos consolidando como una fuerza política aquí en Santiago. ¿La estrategia va a ser la misma? ¿Que se va a cambiar algo? ¿Si nos puede adelantar? Bueno, obviamente esto invita a redoblar los esfuerzos y a seguir creciendo. ¿El intendente se ha mostrado sorprendido por este tercer puesto del Frente Renovadores, teniendo en cuenta que en las elecciones anteriores fue el segundo? No, no, sorprendidos no, creo que hemos hecho una gran elección a nivel provincial, teniendo en cuenta, como te digo, que somos una fuerza política naciente, y esto nos invita a seguir consolidando este espacio, agradecidos a toda la gente que confía en nosotros y que cree que podemos ser una alternativa de trabajo y de gobierno. ¿Del mapa político? Sí, por supuesto, agradecidos a los vecinos de la ciudad de La Banda, lo cual habla muy bien del trabajo que venimos haciendo en la gestión de la ciudad, y bueno, también esto nos invita también a seguir creciendo y a seguir apostando en nuestra ciudad y también a nivel provincial. Un pequeño mensaje a los ciudadanos de La Banda y también a toda la provincia. En primer lugar, agradecidos a todos los vecinos de la ciudad de La Banda y de toda la provincia, nuestros comprovincianos que a lo largo de esta campaña, paso, nos han acompañado, nos han recibido en sus casas, a las instituciones intermedias, que han tomado con muy buena recepción las propuestas que hemos hecho, y seguir consolidando, como te decía, nosotros seguramente vamos a seguir trabajando, porque consideramos que este es un camino de futuro, un camino de progreso para todos, y ojalá la gente siga creyendo y podamos seguir sumando. ¿Se viene un profundo análisis con toda la dirigencia del Frente Romano de un país? Sí, a ver, creo que un análisis a nivel nacional y también a nivel local, creo que lo que hemos hecho ha sido muy bueno, haber podido participar, estar presentes, poder llegar a cada lugar, a cada rincón de la provincia, eso nos invita a seguir sumando y a seguir creciendo, y sobre todo, agradecidos a cada uno de los dirigentes, a cada uno de los militantes, a cada uno de los electores que ha confiado en nosotros y que cree que aquí hay una alternativa de gobierno y de trabajo. A nivel nacional, en la elección de Massa, ¿qué opinión podría manifestar? Creo que es muy similar, Sergio Massa pelea con, tiene contiendas con aparatos nacionales, provinciales, y obviamente no es fácil desde el llano poder llevar adelante una propuesta de trabajo y de gobierno, pero creo que también Sergio, al igual que nosotros, es un dirigente joven, sin lugar a dudas, es uno de los dirigentes políticos, líderes políticos más importantes que tiene la Argentina, y seguramente esto, como decíamos y hablábamos con él, inclusive, es un camino a futuro de crecimiento y ojalá que lo vayamos consolidando paso a paso. Creo que cada elección es muy importante, seguir creciendo y sobre todo, seguir trabajando para la gente, que creo que eso es lo más importante. A ver, los que trabajamos en política o trabajamos o que tenemos la responsabilidad de llevar adelante las instituciones, al fin y al cabo, lo más importante es poder seguir trabajando para la gente, seguir consolidando nuestros espacios, pero sobre todo, lo que hacemos aquí, tenemos un objetivo en común y un objetivo único, que es tratar de hacer que la vida de las personas cada día sea mejor. ¿Tuvo contacto con Sergio Massa en las últimas horas? Sí, hemos estado hablando, estaba muy contento por la elección que habíamos hecho en Santiago del Estero. Obviamente esto, como decía él, invita a redoblar los esfuerzos, a seguir trabajando, a sumar fuerzas y la verdad que agradecidos al apoyo constante que tenemos a nivel nacional de nuestro espacio político, agradecidos a cada uno de los candidatos, a cada una de las personas que confía y que cree que esto puede ser un buen camino para todos los argentinos y todos los santiagueños.